Papi, cuando vean trece huevos negras, Lincoln blindá por el Teodoro, ya ustedes saben que rey está en la isla, real hasta la muerte, oíte, cabrón. Riffler, pata puta, hablando con las culebras, las medusas, empacamos los kilos y los subimos pa' la usa, las closas de Alemania y todas las AK son rusas. No frontes, que tu mujer está loca, que ella la fuete, que el tanque le fulete, no frontes, y si te pillan los tres letras, no chote. No frontes, que tu mujer está loca, que ella la fuete, que el tanque le fulete, no frontes, y si te pillan los tres letras, no chote, no va a ser que el DCT. Me meto pa' tu caserío y trancamos los portones, no nos vamos hasta que matemos a todos estos cabrones, los tiros desde la retro hasta la gorra, y los muertos apestan a manzaborra. Los R son sport y la calle en mi deporte, mi pericono es como y él no tiene corte, y suben de precios cuando lo mando pa'l norte, y el fiscal que me mame el bicho me la corte. Cuando el Bugatti suena como un faraón, me compro quince carros, yo no quiero un avión, saludo al bebo y comando en la prisión, si quieren morirme avisa, yo te hago la gestión. Dime panza, por más que haré el TBLR no se cansa, tu vida en la balanza, si me cogen a Brian pago la fianza, y te damos Q duro y tu cuerpo muerto danza. Riple, pata puta, hablando con las culebras, la medusa, empacamos los kilos y los subimos pa' la USA, las glos son alemanes y todas las AK son rusas. No fronte, que tu mujer está loca, que yo la fuete, que el tanque le full esté, no fronte, y si te pillan los tres letras no chote, o va a ser que te sete. El 22 cabrón y la CB de Canadá, el tiroteo quedó grabado en las cámaras, lo pusimos a dormir de la primera ráfaga, después de dos horas mi sillón le puso la sábana, la cuenta de los y las gafas negras prada, la rubi con blindas resiste a estar en nada. Sangre y dole cuando me marco, yo vivo lo que tú estás viendo en Netflix, narco, no te puedo dar la luz, operar con los Federico, no te puedo dar la luz, operar con los Federico, las tetas en el R son como los cachetes de Kiko, y mucho embalan en el NBA, pa' darte ciento y pico, y al cabrón que el pana mío me mató, y antes de matarlo a el enero por el oro, que yo te guarde y que te guarde en el infierno, y que me cierren con carbon, porque vamos a volver a verlo, pa' esta puta, hablando con las culebras, las medusas, empacamos los kilos y los subimos pa' la USA, las close son alemanes y todas las AK son rusas, no fronté, que tu mujer está loca, que yo la fuente, que el tanque le full esté, no fronté, y si te pillan los tres letras, no chote, no va a ser que te seté, que cojones convertí tres prisiones en mansiones, y tres años en millón y con miseria en Cristian Dior, y yo he hecho el Choliceo, pero son doce mil soldados cada vez que hoy pongo a los capitán Ibero, con los R-port y la calle en mi deporte, hipericonos como Gino tiene corte, suben de precio cuando los mando pa'l norte, y el fiscal que me mama el bicho en la corte, matando gente por dos libros tú das asco, esto no es México pero te pica mal carco, y a la calle puse de nombre Roby Draco, a veces le doy dedo cuando está bellaco, te acabo en la Yukon, la cuarenta con seno sin silicón, si tu país eres una rata cabrón tú eres un ratón, y los federales me tienen bajo investigación, y si me tocan la puerta me voy a tirar por el balcón, en demanda que carajo de lentas son los trabajos, hermanos en el cielo los demás están abajo en el infierno, y todas las noches con el rifle duermo un millón en la cadena, en el cuello tengo un invierno, ya tú y KT esperándote en la Malina, son cuatro carros pa' matarte frente al tribunal, no a ver pa' te vamos a tirotear el funeral, te lo juro que en pa' tú nunca vas a descansar, pata puta, hablando con la culebra en la medusa, empacamos los killis y los subimos pa' la USA, la clóson de alemana y todas las AK son rusa, que fronte, que tu mujer está loca, que yo la fuente, que el tanque le fulete, no fronte, y si te pillan los tres letras no chote, o va a ser que te cete, no fronte, que tu mujer está loca, que yo la fuente, que el tanque le fulete, no fronte, y si te pillan los tres letras no chote, o va a ser que te cete, se duermen en la nota, y le ponemos la chipota y la cara se le explota, me mataron a galla pero no es derrota, saben que debajo del agua siempre el muerto flota, que te belen y te encierren, que queremos muerto, no queremos que te encierren, la muerte segura, la vida no se aferren, no sé que la puerta del cielo te la cierren, con el caracol le cambio el rostro de color, te torturamos pa' que agonices del dolor, de muerte ya tu cuerpo da el olor, hiciste un error y ahora tu vida es película de terror, la máscara de Pennywise, te damos un fuletazo y te retiramos flotón y vice, que yo te guarde y que te guarde en el infierno, que me entierren con un carbón porque vamos a volver a ver, y lo impone por esta puta, hablando con las culebras en la medusa, empacamos los kilos y los subimos pa' la usa, la club son alemanes y todas las AK son rusas, que tu mujer está loca, que yo la fuente, que el tanque le fulete, no fronte, y si te pillan los tres letras no chote, no va a ser que te sete. Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Los Illuminati. Masi de la Cruz. Dime Nelly. El alma secreta. Mira, dime, ¿qué?